del Instituto ITK. Felicitaros por esta iniciativa y bueno, dar la bienvenida a este ayuntamiento, concretamente a este salón de pleno, que es donde se toman todas las decisiones que afectan a nuestro municipio, al pueblo de la arquitectura y a Tomare. Y bueno, no sé si conocéis el ayuntamiento. ¿Conocéis el ayuntamiento? Había gesto de visita. El ayuntamiento es una antigua hacienda del Conde Duque de Olivares del siglo XVII, rehabilitada por el famoso arquitecto Guillermo Vázquez Consuelga en el año 2000. ¿No, Isabel? 2000. Vamos, terminó la obra en el 2000, terminó la rehabilitación en el 2000, reinaugurado en ese año 2000 por el entonces presidente de la Junta de la Lucía, Manuel Chávez. Yo espero que disfrutéis de la visita. Insisto, daros la no lo buena por las iniciativas. Y aquí le damos primero la palabra. A ver, Diego. Somos Carla, Blanca, Antonio y yo, Diego. Y hoy estamos aquí para presentar a nuestro plan de lectura y de creación de bibliotecas de habla. Hoy estás viviendo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos lo que estáis buscando. Estas navidades nos llamaron desde el ayuntamiento porque en febrero la biblioteca iba a tener reformas. Y además, a pesar de las reformas, no tenían espacio para tantos libros donados por los vecinos. Y ahí se juntaban nuestras dos necesidades, tener más libros y darles una segunda oportunidad a ellos. Nuestro AMPA empezó a recoger libros de los vecinos y de la biblioteca. Y llegó a tener cajas y cajas de libros, ya sea de consulta, leccionarios, libros de lectura. Y así es como se fue creando el proyecto de creación de la Biblioteca Traula en el IESITAC. Este proyecto está formado por varios talleres que son fácilmente realizables y adaptables a cualquier edad. Son varios talleres que os vamos a contar los 10 más importantes. El primero fue la visita a la Biblioteca Municipal de Tomares. Allí nos recibió María Jesús de Piñeira, que es la madre de nuestra compañera Carla, que nos enseñó las instalaciones de la biblioteca, así que fuimos otro día a la biblioteca y podemos registrar una clase entera en una hora de 399 libros. Esto se hizo por un formulario y en parejas. Ya con todos los datos de los libros, llegó la tercera fase de este taller. ¿Por qué? La tercera fase es que escribí una carta o solicitud a la Concejalé de Educación del Ayuntamiento y no creí que fue cosa fácil, porque escribir en lenguaje formal no es nada fácil. Ya en el instituto empezamos con la labor más técnica de todas, que fue crear las bibliotecas de aula. Hemos creado ya una de primero y segundo de ESO, vamos a crear la de tercero y cuarto y bachillerato y tenemos ya también la de aula de consulta. En primer lugar, hicimos la recogida de libros de la biblioteca. Nos recogimos, nos pusimos en una mesa y había tantos libros que no cabían. En segundo lugar, teníamos que ordenarlos por la CDU, es decir, por autor del libro y después volver a registrarlo y crearles un desvuelo. Un desvuelo es una etiqueta identificativa que tiene el libro que sirve para identificarse por el autor. Es decir, tomamos un tiempo para visitar las librerías y ver los libros que queríamos coger para luego ir con nuestros padres a enseñarles lo bonita que es la feria y a comprarlos los libros que queríamos. Y también hicimos las lecturas compartidas. ¿Qué necesitamos para eso? Un lugar y un libro. Compartimos de todo, desde fragmentos de Lorca hasta el libro que Julen se estaba leyendo de matemáticas. Por último, están los préstamos de libros. En el aula de ASL, ámbito sociolingüístico, Humanidades 2, ya estamos haciendo los préstamos de libros de primero y segundo de ESO, durante la última hora del miércoles. Y estamos prestando diferentes libros. Ya en el aula de Humanidades 2 no tenemos solo 100 libros, ya tenemos más de 400. Y se estima que la biblioteca del tercero cuarto y del bachillado será el triple. ¿Y qué nos queda por hacer? Os preguntaréis. Vamos a formar a los futuros bibliotecarios de aula que se encargarán de los intercambios y de los préstamos, así como de gestionar el futuro club de lectura. Haremos un taller llamado Libros alterados, que consiste en los libros que estén en mal estado y ya no se puedan dar futuro, haremos figuras en 3D con ellos. Además de algunos libros, colocarles un cartelito de seguimiento en el lomo para soltarlos en el pueblo y que la gente los pueda leer y después colocarlos en otros sitios del pueblo. Con esto veremos quiénes lo están leyendo y por dónde está pasando este libro. Hemos hecho un pasaporte de lectura en el que apuntaremos todos los libros, ya sean obligatorios o voluntarios, que vayamos leyendo a lo largo de nuestra etapa del instituto y algunos profesores no lo puedan tener en cuenta. Por último, en vez de resúmenes aburridos, haremos videorecomendaciones, las cuales sacaremos un código QR que pondremos en la contraportada del libro y nuestros compañeros podrán verlo. Por atender nuestras demandas y peticiones a la directora de la biblioteca, así como a sus empleados, desde María Jesús hasta José María, y a la dirección del IES Itaca, por dejarnos hacer este proyecto en y para el colegio. Y, aunque quede feo decirlo, a todos nosotros, por las de horas que hemos echado por la tarde, moviendo la carretilla. ¡Aplausos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video